Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Carvajal y bienvenidos a todos ustedes a esto que se llama Jorjito Carvajal. El día de hoy quiero comentarles que les voy a dar una información principalmente a todas las fans de Luis Alberto Aguilera, que son miles y miles y miles de fans. Quiero comentar esto porque resulta que me han estado escribiendo constantemente a mis redes sociales para preguntarme qué ha pasado con Luis Alberto Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, que si está bien, que si está mal, que si está con el papá, que si no, que porque andaba muy desaparecido de las redes sociales. De hecho, sigue desaparecido de las redes sociales, ya tiene como dos meses o un poco más que no ha escrito nada y eso a las fans les preocupa mucho. Y quiero decirles que bueno, me he encargado de averiguar algunas cosas y les voy a contar lo que está pasando. Resulta que Luis Alberto Aguilera, bueno, como todos sabemos, después de que hace dos años se da a conocer la noticia de que era hijo de Juan Gabriel, que era hijo biológico, empieza a aparecer por todos lados, empieza a dar entrevistas, su vida cambió de un momento a otro porque fue, pues fue un cambio de 360 grados tan solo en horas, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso no hay mucha gente que lo resista, la verdad. Te conviertes en una figura pública de la noche a la mañana y si no estás acostumbrado, pues puede ser un peso muy grande, principalmente para él, que pues es un muchacho bastante jovencito. Pero no solo eso, además, bueno, también sabemos que él, pues se fue por el lado de la cantada, le interesó mucho seguir los pasos de su padre y lanzó sus primeros temas musicales, autoría de él, en un género bastante juvenil, prendido y demás, que como quiera a los fans, a los fans en general de Luis Alberto Aguilera, pues les gustó. Sin embargo, y a pesar de que muy, muy, muy rápido, pues tuvo millones de views, porque esa es la realidad, sus temas alcanzaron muchísimos views en redes sociales. Bueno, pues la verdad es que no se convirtió en el escándalo o en el tema principal que sonara por todos lados, como quizá lo esperaba Luis Alberto, ¿no? Y obviamente era de esperarse después de estar en este asunto tan mediático y además de ser hijo de Juan Gabriel, bueno, se esperaba que fuera todo un boom y lamentablemente no fue así. El caso es de que si unimos todas estas cosas, el hecho de que salgas por aquí de repente como hijo de Juan Gabriel, el hecho de que no estés considerado en el testamento, el hecho de que tengas que pelear con quienes se supone son tus hermanos, el hecho de que tu material discográfico no haya sido a lo mejor lo que tú esperabas y otras cosillas que se le hayan contado, la verdad es que sí le provocaron a Luis Alberto Aguilera una, pues una serie de presión en la que sí tuvo que visitar algún especialista para hablar con él para que lo ayudara y demás. Y les cuento que afortunadamente va saliendo muy bien de este problema. En realidad también me enteré que el hecho de que no escriba en las redes sociales, que no esté tan comunicado con sus fans como lo hacía en un principio, pues es justamente como para entrar en este proceso proceso de liberación y de entendimiento, ¿no? En este proceso en el que decides no estar comunicado con nada ni con nadie para entenderte, para entender y para decidir ahora qué viene y cómo lo voy a manejar. Creo que es una muy buena decisión, un muy buen método porque les repito, en un principio la cosa fue al revés, todo mundo le escribió, todo mundo le dijo, todo mundo opinó, para bien, para mal, algunos coincidían, otros no, unos lo regañaban, otros le decían que estaba bien, otros le aplaudían, otros lo criticaban, en fin, imagínense todo lo que puede pasar en un personaje que vive pues escondido de los medios de comunicación y de repente todo mundo hace esto. Entonces, ahorita, de alguna manera regresó a sus orígenes, a vivir una vida tranquila, lejos de comentarios buenos, malos y de todo tipo y estar pues en un proceso más interno para decidir y definir qué va a ser ahora. Entonces, quiero comentarles que me dicen que está bien, que está saliendo de esto, que le está funcionando mucho, le está ayudando a crecer mucho, a entender muchas cosas y a tomar decisiones. Entonces, ya no tarda en aparecer Luis Alberto Aguilera, afortunadamente, seguramente lo hará con un video como este a través de sus redes sociales o con un mensajito muy alentador o a lo mejor con una nueva canción, no lo sabemos, pero ya no tarda en aparecer, en reaparecer y volverse a comunicar con sus fans. Así que no estén ansiosos, ansiosas y espérenlo pues como debe de ser. Y para los que me preguntaban que si estaba con su papá, quiero decirles que yo, hasta donde sé, ni Luis Alberto Aguilera, ni Joao, en este caso, han tenido comunicación con su padre, ni siquiera están enterados si está vivo o no está vivo, ellos no saben nada, ellos, tengo entendido, pues se han enterado por los medios de esta historia. Y hasta donde también sé, Joao Aguilera sí ha empezado a investigar por su parte y a través de sus métodos, bueno, qué tanto existe de verdad en una cosa, qué tanto existe de verdad en otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy alentador. Creo que eso tenían que hacer ellos como hijos y ojalá que, bueno, lleguen a alguna conclusión. Afortunadamente, Joao se está manejando de distinta manera, quizá tuvo más fortaleza o quizá no se ha enfrentado tanto a la gente y a los medios como para ahorita poder llevar las cosas y seguir trabajando de manera normal. Luis Alberto quizá sea más sensible o le llegó más de golpe o tuvo más fans y más gente que lo estuvo siguiendo y que le estuvo diciendo y que lo estuvieron complicando. Pueden ser muchas cosas, pero bueno, a fin de cuentas, Joao de una u otra manera sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas. Está bien. Luis Alberto también está bien, pero les repito, él quiere estar un ratito alejado absolutamente de todo y tomar sus propias decisiones. Así que, bueno, pues esperemos a que aparezca Luis Alberto Aguilera, pero les repito a las fans, no se preocupen. Está muy bien, muy tranquilito y está más bien dándose un tiempo para crecer internamente, ¿no? Que eso es muy bueno para todos. Pero bueno, cambiando de tema, quiero invitarlos a que por favor no dejen de ver En Shock en Productora 69, que no dejen de ver el especial que les hicimos con mucho gusto y tratando de indagar lo más que pudimos sobre la muerte de Juan Gabriel, la supuesta muerte de Juan Gabriel. Entonces, los invito a que lo vean en Productora 69, que no dejen de visitar este mi canal de Jorgito Carvajal y también los invito a que entren a Mochileando Ando. Ya saben que anduvimos en Peña de Bernal, de verdad que está bien, bien padre. Ya estamos presentando la segunda parte y esta semana les presentaremos un tour nocturno también ahí en Peña de Bernal, bastante divertido, con un poco de miedo ahí porque el pueblo este mágico bien lo vale, tiene calles así como bastante misteriosas, pero bueno, ojalá que lo vean, que los guste y que se dé una vuelta por Peña de Bernal porque de verdad que vale muchísimo la pena. En el caso de que ya me despido, mi nombre es Jorge Carvajal, por favor síganos en nuestras redes sociales y los invito a que el día de hoy, hoy martes 11 de diciembre, se conecten a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México en Productora 69, porque vamos a estar completamente en vivo, Manny Viramontes y yo platicando chisme, riéndonos, divirtiéndonos y obviamente contándoles del blu 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 que tanto les gusta. Mi nombre es Jorge Carvajal, muchísimas gracias y los espero el día de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.